Hola amigos de Impacto Financiero, les saluda Nadia Abado desde el segmento Bienestar Corporativo. Hoy quiero hablarles sobre la opinión versus los hechos en el mundo empresarial. Una buena costumbre en el mundo empresarial, en las reuniones y en la comunicación que establecemos es hablar objetivamente. Para hablar objetivamente es necesario utilizar hechos y no opiniones. Los hechos dan peso y credibilidad a lo que decimos. Nuestra palabra tiene un sustento que permite evidenciar lo que ha ocurrido y cómo podemos mejorar. Cuando hablamos en base a opiniones, éstas se basan en percepciones personales. Se vuelven subjetivas, pues cada quien tiene su propia forma de ver las circunstancias que estamos enfrentando. Es importante fomentar la comunicación asertiva en base a hechos. Cada vez que vamos a evaluar o hablar sobre algo, en vez de decir yo pienso, opino, sentí esto, decir estos fueron los hechos y de esta forma podemos mejorar. Te invito a que junto a tu equipo valores y dialogues sobre este tema. Cómo hablar en base a hechos y no tantos opiniones. Cómo tener diálogos más objetivos, más asertivos, más exactos en aras de mejorar el desempeño laboral de todos.